Hace siete meses desapareció Dana Suhey en la ciudad de Tijuana, donde han ocurrido obviamente hechos de violencia, compas, y que la verdad, pues cada vez va acrecentando y acrecentando y acrecentando en peores condiciones. Es uno de tantos casos que existe que no se han podido resolver y que madres de forma incansable, sobre todo también colectivos, han ayudado bastante para localizar a muchas mujeres y también jóvenes que se encuentran desaparecidos en esa zona y en todo el estado de Baja California. Pues informan algunos medios de allá que la búsqueda de la joven de 20 años la realizaron cientos de personas en la zona donde el pasado lunes, de este lunes hace ocho días, encontraron sus pertenencias. Pues este fin de semana, este fin de semana, pues estuvieron buscándola y hay videos e imágenes, pues obviamente desgarradores, ¿no? Menciona, por ejemplo, el imparcial que el día sábado se llevó a cabo Suhey Salgado, mujer de 20 años, quien desapareció desde el 30 de marzo en el fraccionamiento K Casas en Tijuana. Tras encontrarse sus pertenencias el lunes hace ocho días, los familiares de Dana, en conjunto con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de Baja California, realizaron un llamado por redes sociales a la comunidad para unirse a una búsqueda que llamaron Búsqueda Masiva, encontrando un importante eco. El día sábado, o sea, este fin de semana, se vivió un hecho histórico en Tijuana, pues nunca antes se habían juntado más de 200 personas para buscar a una sola, en este caso, repito, persona, entre familia, amigos, colectivos de búsqueda y desconocidos. Gente que sin conocer a Dana, se sumó a su búsqueda, muchos con materiales, con palas, picos, otros con comida y bebida. La madre de Dana, Suhey Salgado, comenzó la búsqueda diciendo unas palabras por megáfono. Hija, te vamos a encontrar. En sueños me dices dónde estás y sé que estás viva. Hoy no me voy sin saber de ti, una pista o algo. Si me escuchas, te amamos y todos te queremos de vuelta. No nos rendimos por mi nieto, que es tu hijo. Primero buscaron en un cerro a espaldas de las casas Jómex, donde lamentablemente no hubo hallazgos de algo nuevo. Después recorrieron los alrededores de donde se encontraron las pertenencias de Dana, pero tampoco hubo indicios de algo más. Prosiguieron a los edificios de Jómex al fondo, edificios de aparentemente en abandono, pero con personas habitándolos, donde Suhey Salgado ingresó junto con miembros del ejército. El padre de Dana, con un megáfono, gritaba, Dana, si nos escuchas, te estamos buscando. No nos rendimos ni nos rendiremos. Apiédense de nosotros. Perder a un hijo no es perder un zapato, entre otras cosas. Mientras tanto, a unos metros, el señor Edi Carrillo, presidente del colectivo Todos Somos Eric Carrillo, buscaba pistas con miembros del colectivo. Aproximadamente a las 2.30 hora local, hubo una búsqueda positiva. Se encontraron restos humanos calcinados aparentemente del sexo masculino. De acuerdo con declaraciones del señor Edi, dijo que anteriormente habían realizado una búsqueda en el mismo lugar sin éxito, por lo que el cuerpo no tiene mucho tiempo ahí. Solicitó a las autoridades no solo sacar el cuerpo, sino también excavar el lugar que ya se piensa que puede haber más cuerpos. Sobre Dana, hasta el momento no hubo resultados, pero dijeron que la búsqueda no para y seguirá. Encontraron algunas pertenencias, no saben de quién sea. Pero, compas, esto es bien importante. La unión de la gente. Qué bueno que ahí en Tijuana por lo menos reaccionaron, aunque faltan más y faltan muchísimos, porque ahí siguen estos grupos delictivos. No hay que quitarlos del dedo del renglón. Ellos han provocado situaciones verdaderamente lamentables en esa zona fronteriza con los Estados Unidos. También el semanario Zeta menciona sobre esta nota del día de hoy, por cierto, donde pues sí, obviamente dice, yo sueño con ella. Y dice que no le queda mucho tiempo. Me dice que me concentre. Yo sé que aquí Las Delicias está por eso. Y no quiere dejar ningún espacio sin recorrer. Eso es lo que dijo también la madre de Dana Sugey. El pasado 19 de octubre, como se los vuelvo a mencionar, la Brigada Estatal de Búsqueda encontró documentos de la joven en un cerro de la colonia Las Delicias, cercano al Corredor 2000. Y la madre de la desaparecida pidió que se peinara bien la zona donde se localizaron los documentos de su hija. Además, porque ahí se recuperó el cuerpo de un joven que tenía meses desaparecido. Me hablan y me dicen que estaban los documentos y la mochila de mi hija y la verdad sentí que me caía la quijada. Se me soltó el estómago y me puse muy mal. No me podía parar. Estaba muy angustiada. El sábado 24 de octubre eran las 9 de la mañana y alrededor, fíjense, como les vuelvo a mencionar, 200 personas se unieron para buscar rastros de Dana Sugey. Recorrieron cerros, cañadas, riachuelos, basureros, clandestinos y senderos con la intención de encontrar algún indicio que sirviera para dar con el paradero de la joven al no encontrar ninguna pista. Los integrantes del colectivo se dirigieron a unas viviendas, como se los mencioné en la anterior publicación. Recorridos realizados meses atrás, identificaron como abandonadas. Desesperados, tomaron un megáfono y, como les digo, empezaron a gritar su nombre, además de solicitar a los residentes que les permitieran ingresar a sus hogares para verificar que no estuviera ahí y muchas personas accedieron. Continuando con el recorrido, el padre de Eric Carrillo y un grupo de buscadores encontraron restos humanos quemados y en el interior había muchas llantas calcinadas. Hacen eso, prenden llantas para borrar las evidencias. Las llantas hacen que todo se queme, que todo se calcine, pero pudimos ver huesos presuntamente de un hombre y también encontramos casquillos de bala. Esto lo aseguró Eric Carrillo. Persona de la Fiscalía del Estado se hizo cargo de la recolección de los huesos encontrados y la búsqueda finalizó a las 5.30 horas, hora local, mejor dicho. Ustedes saben que allá en Tijuana es de menos dos horas. Pero a pesar de que no se encontró Adana, la búsqueda continuará. Y ojalá que sea así y que esperemos buenos resultados, compas, porque de verdad hay casos como el de ella, hay un montón en Tijuana. Y lo que acaba, por cierto, de pasar en Zumpango, hicieron recordar a todas aquellas mujeres que han sido en esa zona, sobre todo en las zonas del norte del Valle de México, dejaron ahí una ofrenda con un letrero y se veía hermoso. Lo fueron a quitar y lo estuvieron pisoteando. Ya les daré eso más adelante. Una persona por ahí me pasó el video, pero como no lo puedo pasar a YouTube porque pertenece a otra red social, entonces ahí va a ser el problema. Déjense del permiso, la persona me autoriza subirlo, pero me dice, bueno, es que eso tiene que ver, sí, esa aplicación y también a ver lo de YouTube, a ver qué se puede hacer, si se puede subir videos o no. Habría que investigar, pero yo creo que mejor lo buscamos directamente, a ver si aparece en algún medio o ya sea a través de Twitter. Esto, compas, ojalá que se pueda hacer algo para encontrar a Suhey Davalos, perdón, Dana Suhey y pues ojalá que se encuentre con vida. De verdad, compas, saludos.